Música Que tal Transfans, este es Trooper, les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión orgullosamente les traigo a Windcharger de la serie Reveal the Shield Y pues si, este Scout muy buscado por muchos, lo tengo en mis manos y pues a compartirles Viene pues en su clásico empaque Scoutiense de la línea Reveal, viene transformado como ven en robot Acá atrás pues podemos ver las especificaciones técnicas, fotografías con esos acabados falsos que nos dan Y aquí la leyenda de que podemos, no presionar, aquí dice presionar pero es más bien como frotar el escudo Para revelar si es un Autobot o un Decepticon Aquí pues tenemos la biografía en inglés, ahí póngale pausa si la quieren leer Muy bien, este, vamos a ver que tal está este cuate Va Y pues aquí la tenemos señores, a Windcharger En un modelito le dicen los americanos, los estadounidenses Muscle car o de esos carros con mucha potencia No sé cuál es el término en español pero bueno Windcharger pues lo podemos ver aquí en un muy bonito color rojo Haciendo remembranza completamente al G1 En todos los sentidos, tanto como en la serie animada Y su juguete de aquellos tiempos Vemos que no tiene muchos detalles de pintura Solamente lo que es el frente en colores grises y negro Viene aquí su símbolo sensible al calor Que por más que froto no funciona, debería ponerse amarillo Pero tampoco quiero estar frotando mucho porque siento mucho las esquinas Y no quiero que se vaya a caer Bueno, este Vemos detalles en negro para los parabrisas Atrás pues negro solamente, no tiene rines pintados Y algo que se me hace muy padre es esto La parte de atrás del No es parabrisas Pero tampoco se ve Bueno, no sé cómo se llama Pero esto lo usaban mucho Los carros ochenteros Nada más que eran como rendijas de metal Y se alcanzaba a ver el vidrio aquí atrás Bueno, este viene a hacer remembranza a su contraparte Contraparte G1esca Que también tiene ese detalle en la parte de atrás de los vidrios Bueno, en la parte de atrás Y pues vemos que es Trata de hacer mucho énfasis En decir, hey, yo soy Windcharger Bueno, este es un Scout Y vamos a verlo comparado con un Rebuild the Shield Y últimamente este se ha vuelto nuestra regla oficial Y vemos que sí O sea, no es un No es Los deluxes están reducidos Pero no al grado de ser un Scout Claro, tomando en cuenta que los Scouts Este Se puede considerar que son bastante grandes ¿No? Ok Vamos a proceder con la transformación La transformación a la inversa De autobot a carro De robot a carro La evité por un detalle Este Al momento de armarlo Tengo un detalle con que No sujeta muy bien Y me cuesta mucho trabajo Este Mantenerlo unido En esta parte de aquí No sé si se debe a A un error de fábrica O es que Los postes no embonan bien Y tengo ese detalle Miren Ahí se puede ver Pero bueno Ok Vamos a proceder con la transformación Para empezar Pues vamos a levantar Lo que es la parte del techo De esta manera Vamos a desasegurar las puertas Aquí a los lados Vamos a En la parte de atrás Hacerla Y separarlos Hacia atrás De modo que Estos van a formar Las piernas Muy semejante A Sidewipe De Generations De aquí abajo Sacamos los pies De esta manera Y algo que tiene que ver Con ese detalle De la transformación Es esto Estos paneles Se deslizan En realidad No sé Cuál es el sentido De deslizarlos No sé si Hacer Una La pierna Más Alineada Y no lo sé Pero Tal vez sea eso No lo sé Pero bueno Lo hicieron Y así es De aquí arriba Pues vamos a separar Lo que son los brazos Aquí giramos Y sacamos las manos De esta manera Los brazos Y las manos Y aquí abajo Lo que es el techo Lo vamos a Bueno no el techo El cofre Del carro Lo vamos a bajar De esta manera Y la cabeza Finalmente Lo vamos a girar Ok Y por último Lo que es la cintura Vamos a levantar De esta manera Y aseguramos Y aquí tenemos Señoras y señores Damas y caballeros Niños y niñas Windcharger Reveal the shield Completamente transformado ¿A poco no está bonito? Claro Por alguna extraña razón Las figuras Que están trayéndose Y haciendo remembranza A los G1 Me fascinan Me encantan No solo por Hacer remembranza Sino porque La estética Es muy buena La verdad Vamos a darle Una vueltecita Para que lo vean Y voy a todo color Sí Está bastante largo El lomo Allá en su barrio Le dicen Lomo largo Y Vamos a hacer Un acercamiento Aquí a la A la cara Que se ve Muy bien Como lo ven Ahí se alcanza A ver un poquito De color Del Color azul Del símbolo Autobot Y en vez de ponerse Amalillo Se pone Negro Nomás no se deja Van a pensar Que es un Knock off ¿Verdad? Bueno Sí Está padre Está muy bonito Ok Tiene un Un detalle Curioso Algo que me gusta Mucho Mucho En las figuras Es que Escondan Las manos Y gire Y al momento De girar Rebelen Un arma Esto sucede Actualmente Con el Clipjumper First edition Que Pues nos dejaron Sin esa Característica Al reveal The shield Desgraciadamente Esto también Lo tiene En la otra Mano Así que Podemos Para el otro Lado Tener Dos Armas Para Llevárselo A los Catorrazos Como la ven Muy bonito Se ve Esto Ahora Si se fijan Tiene aquí Un Un Poste Para Meter Armas Con clip Y No tengo Ninguna cerca Así que Se las voy a deber Otro detalle Que me gustó Es acá Abajo Los pies Si lo alcanzan A ver Parece que Trae como Suelas En zapatos Parece que Son como Tenis O zapatos O no sé Pero Se ven padres Porque tiene Unas muescas Así como Si fueran Suelas Y la verdad A mi Me gustó Bastante Este detalle Articulaciones Pues Sabemos que Los scouts Estos están saliendo Muy bien Articulados Brazos Giran Completamente Los Codos También giran Completamente Solo tiene Un Ball joint Puedes ir Hasta la vista También Bueno Tiene buen Rango de Movimiento Hasta esta altura Levanta los brazos Las piernas Las piernas Los muslos Pues los puede levantar Bastante bien Las rodillas También Muy bien Y por la transformación Tiene este ángulo De De articulación En las rodillas Los pies También tienen Cierto grado De articulación Y no solo Por la transformación Ya que Vienen en un pequeño Ball joint De ahí adentro Que permite Tener un poquito De De rango De movilidad Las manos Las manos Pues no giran Vienen Fabricadas De esta manera Si lo pueden ver ahí Y algo que me gusta Es el detalle Que trae Sus Sus manitas Miren El chiquito Ah Este No puede empuñar Creo que no puede Empuñar Ningún arma Porque está demasiado Pequeño El espacio Para empuñar Un arma La cabeza Puede girarla Viene en un Ball joint Puede ver Hacia arriba Y hacia abajo Gira completamente Pero La parte de atrás Obstruye un poco La La movilidad No tiene articulación En la cintura Y Casi puede ser Un split O sea que tiene Muy buen rango De movilidad Y Vamos a ver A su Contraparte G1era Aquí está No te caigas Señor Ando medio Borracho El abuelito Y pues vemos Que también Pues conserva Esas características De Wind Charger Esos detallitos Que nos Hace a los Amantes De la G1 Locos Por estas figuras En cuanto al tamaño Pues como ya les dije Es un scout Aquí vamos a poner A la sexy Modelo Nueva Que acabamos De contratar Y este borrachín No entiende Razones Vamos a ponerle Aquí a la altura Para que vean El tamaño De como Está Muy bien ¿No? Ok Pues yo espero De todo corazón Ay borracho Que esta figura La vuelvan A sacar A la venta Como ya sabemos La cancelaron Junto con Frenzy Y Rumble Si mal no recuerdo Fue antes De la salida De la película Así que Pues tuvieron Que hacer eso Para tener Ventas De esas figuras Pero bueno Por ahí anda El de Takara Que no se raja Solo que Pues Sale más caro Obviamente Porque es japonés Y además Viene otra figura Que Yo Pues no la quiero Pero bueno Habrá quienes Sacrifiquen El tener Esa otra figura Por tener A Windcharger Pero bueno Consigues a la sila Vean por ahí Lástima Que la estén Dando tan cara Ojalá La vuelvan A sacar A la venta Y pues Gracias Bueno pues Este fue Windcharger Si les gustó El video Manita arriba Ya saben Nos vemos En el próximo Review Bye Chau